Estamos muy contentos, tenemos en este momento 35 talleres que funcionan en la Nave Cultural, Centenario y Justo ARAC. 35 talleres y estamos tratando de sumar algunos talleres más para cubrir parte de la cultura que no está cubierta. Queremos sumar escritura, teatro, bueno, en eso estamos trabajando. La inscripción empezó el 15 de febrero, hemos tenido muy buena convocatoria, hemos recibido más de 800 consultas y bueno, hay talleres que todavía tienen cupo, hay otros que ya están cerrando porque ya se agotó el lugar y bueno, seguimos inscribiendo y seguimos trabajando. Para hacer la inscripción tienen que mandarnos un correo a naveculturalsl.com con el requerimiento, con el taller o talleres porque tenemos varias consultas por alumno. Nosotros le ponemos a disposición todo lo que quieren saber, horarios, costo en el caso de que tenga costo y el alumno termina de concretar la inscripción poniéndose en contacto con el profe y bueno, y empiezan. Los de folclore, tanto de adultos como de niños, ya está el cupo completo, el de ritmos caribeños también está el cupo completo, batería está completo también. Algunos son sin costo y hay otros que tienen un costo, que son accesibles en comparación con lo que se puede cobrar en la parte privada. Nosotros estamos de 8 a 20 horas, tenemos algunos talleres a la mañana, pero la gente por lo general no concurre a los talleres a la mañana porque tienen otras actividades, colegio, trabajo y demás. La actividad fuerte nuestra es durante la tarde, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 estamos llenos. Pero bueno, muy contentos porque la recepción es buena, muy buena.